Hola, soy Pedro Terrero y esto es Creatubers. Si eres desarrollador web, probablemente te hayas enterado de que Google va a empezar a penalizar las páginas web que no tengan HTTPS desde 2017. Google Chrome está empezando ya a informar de las páginas que son seguras y en el futuro, en una futura actualización de la aplicación de Google Chrome, empezará a mostrar un candadito rojo muy feo como este. A las páginas que no tengan HTTPS. Por su parte, el buscador de Google va a empezar a penalizar las páginas que no tengan HTTPS. Esto lo hará bajando posiciones a las páginas que tengan HTTP y no tengan HTTPS, es decir, que no sean seguras. ¿Qué significa que una página sea segura, que tenga HTTPS y que tenga un certificado SSL? Significa que la información que nos llega a nuestro ordenador o a nuestro dispositivo, a nuestro móvil, tablet, etcétera, etcétera, está encriptada desde el servidor hasta nuestro dispositivo. Es decir, no se puede acceder a la información que está encriptada, que está codificada, por así decirlo, para evitar ataques, sobre todo, de man in the middle. Man in the middle es un tipo de ataque muy típico que se usa en redes Wi-Fi y que consiste en colocar a un sujeto entre un ordenador y un punto de Wi-Fi, por ejemplo. Y lo que hace es que si tu página web no está asegurada, la información no viaja encriptada y esta persona, este sujeto que está en medio, puede acceder a la información que tú has enviado. Por ejemplo, información de tu tarjeta de crédito, datos personales, información sensible que no debería viajar desnuda, no debería viajar sin codificar. En el año 2014 nació un proyecto auspiciado por Google, por Mozilla, por la Linux Foundation, llamado Let's Encrypt. Let's Encrypt básicamente es un certificado SSL completamente gratuito que se puede instalar muy fácilmente en tu servidor WPS. Entonces, para un servidor WPS como el que te he enseñado a instalar en este videotutorial de aquí, lo más cómodo y rápido es instalar la aplicación Thirdbot. Thirdbot es una aplicación que instala Let's Encrypt muy fácilmente en tu servidor WPS. Te voy a enseñar los pasos que tienes que seguir para asegurar tu página web con HTTPS mediante Thirdbot o Let's Encrypt. ¡Vamos allá! Bueno, pues como siempre, aquí estamos en el escritorio de Windows 10 y los programas que voy a utilizar para instalar mi certificado de Thirdbot con Let's Encrypt son FileZilla y PuTTY, que son los programas que hemos venido utilizando para configurar nuestro servidor WPS. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer es acceder a mi servidor WPS a través de FileZilla. ¡Vamos allá! Me conecto a mi servidor, en este caso Picnic Soho, le doy a conectar y me voy a ir a la carpeta raíz. Accedo a ETC y luego a la carpeta APT. Voy a entrar en este archivo llamado Sources.list, le doy a botón derecho, a View Edit y lo que voy a hacer aquí es añadir una línea extra para que el servidor sepa de dónde tiene que tomar los paquetes para instalar Thirdbot. Para ello, voy a añadir la línea dev, espacio, http, dos puntos, barra, barra, ftp.debian.org, barra, debian, debian, jessi, guión, backports, backports, espacio, main. Bien, como siempre, todas estas líneas que voy añadiendo y los comandos que introduzco en Putty los añadiré en la descripción del vídeo para que puedas copiarlos cómodamente y pegarlos, ya sea en los archivos como este o en la consola de Putty, ¿de acuerdo? Bien, guardo el archivo con Control-S, le voy al ftp, le doy que sí y ya se habrá subido el archivo actualizado. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es acceder a nuestro servidor a través de Putty, que es la línea de comandos, como todos sabemos. Accedo a mi servidor de Pycnisoho, con Open, introduzco los datos que ya me dieron en su momento cuando compré el servidor de hosting, la contraseña, y lo primero que voy a hacer es decirle al servidor a través de la línea de comandos que tiene que tomar los paquetes que introduje anteriormente en el archivo de sources.list para actualizar lo que sea. Bien, esto lo vamos a hacer con la orden apt-get, espacio, update, doble ampersand, y apt-get upgrade, guión y. Le damos a entrar, y va a tomar los datos para poder instalar paquetes especiales con la línea que hemos añadido anteriormente. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es instalar thirdbot, con la orden apt-get install thirdbot guión t jessy backport. Le damos a entrar, le damos a la Y, y va a instalar todos los paquetes y dependencias para que thirdbot se instale correctamente. Vemos que ha tomado muy poco tiempo, y ya tenemos thirdbot instalado. Ahora lo que tenemos que hacer es configurarlo con la orden thirdbot, thirdonly, espacio, doble guión, webroot, webrot, no, webroot, espacio, guión, w, y ahora vamos a introducir aquí la ruta en la ruta en la que tenemos instalado nuestro servidor web. Como vimos en el anterior video tutorial, la ruta más habitual es bar, 3 subes dobles, html. Entonces, me voy a ir aquí a putty y voy a añadir esta ruta, barra, bar, barra, 3 subes dobles, barra, html. Bien, entonces, seguimos, y ahora vamos a decirle a thirdbot que quiero que me proteja el dominio picnicsojo.com. Para ello lo vamos a hacer con la variable picnicsojo.com y 3 subes dobles punto picnicsojo.com. Esto lo hacemos con guión de, escribimos picnicsojo.com, espacio, guión de otra vez, y 3 subes dobles, no 4, sino 3, picnicsojo.com. Vamos a entrar y aquí lo primero que nos va a pedir es que introduzcamos una dirección de correo electrónico para notificaciones que se hagan en el futuro. A veces cambian las condiciones de contratación, etcétera, etcétera. Con lo cual, estas notificaciones nos van a llegar a nuestro correo electrónico. Yo voy a introducir el correo que ya configura en su momento para picnicsojo, que es info arroba picnicsojo.com. Le doy a entrar. Tengo que aceptar los términos y condiciones. Y se va a configurar nuestro certificado de Let's Encrypt o ThirdBot en nuestro servidor WPS. Si todo ha ido correctamente, nos aparecerá un mensaje diciendo felicidades, tu certificado ha sido guardado en este directorio. ¿De acuerdo? Ya tenemos configurado ThirdBot en nuestro servidor WPS. Es decir, ya tenemos asegurado nuestro servidor WPS. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar nuestro servidor web, en este caso Nginx, para que sirva las páginas a través de HTTPS y no de HTTP. Para ello, vamos a copiar el código que vemos aquí y lo vamos a pegar en la carpeta etc barra Nginx barra Sites Available. Para ello, vamos a navegar a nuestro servidor web. Nginx. Nos vamos a Sites Available y voy a editar el archivo de default. Bien, aquí tengo los parámetros de configuración del servidor para HTTP. Esto es así porque HTTP usa el puerto 80 para servir las páginas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a modificar este archivo que vemos aquí con el contenido que hemos visto en el archivo de configuración de HTTPS. Entonces, copiamos el contenido y lo pegamos aquí, sustituyendo todo lo que hay aquí. ¿De acuerdo? Lo pegamos con CTRL V y vemos aquí que ya en vez de escuchar el puerto 80, va a escuchar el puerto 443, ¿vale? Que es el puerto de SSL. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es cambiar en Server Name el dominio. Vamos a poner picnicsoho.com y 3v dobles punto picnicsoho.com. Picnicsoho.com. Entonces, el certificado está almacenado en este directorio. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que cambiar estas dos líneas y poner aquí en vez de tu dominio picnicsoho. En este caso. Picnicsoho. Picnicsoho.com. Bien, lo siguiente que tenemos que cambiar será aquí abajo, en el servidor, para que haga el redireccionamiento cuando accedamos a través de HTTP. Es decir, que automáticamente la página se redirija a la versión con HTTPS para que no arroje errores. Para ello, vamos a cambiar aquí también el nombre por picnicsoho o el nombre de tu servidor. ¿De acuerdo? Recuerda que este nombre es el nombre del dominio que ya configuramos en su momento, en el anterior videotutorial que puedes ver aquí. ¡Pling! Ponemos aquí picnic. Picnicsoho.com. Creo que está todo correcto. Picnicsoho, picnicsoho, picnicsoho. Está todo perfecto. ¿De acuerdo? Voy a guardar ese archivo con control S. ¡Pum! Y voy a actualizarlo a través de FileZilla. Con yes. Y ya está. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es actualizar el archivo de configuración de Nginx. Para ello, lo hacemos con la orden service-ngins-restart. ¡Pling! Ya está. Ya está instalado nuestro certificado SSL en nuestro servidor. Cuando accedamos a la página de picnicsoho, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos nuestro servidor completamente asegurado diciendo que tienes una conexión segura. ¿Vale? Entonces, si nos vamos aquí al candado y hacemos clic y nos vamos a detalles y le damos aquí a View Certificate, Ver Certificado, veremos que la validez del certificado es desde hoy, desde el 29 del 1 hasta el 29 del 4 de 2017. ¿Vale? Es decir, tiene una duración de tres meses. ¿Qué ocurre? Pues que el certificado no se renueva por sí mismo el 29 del 4, sino que tenemos que darle una orden a Certbot para que se actualice con la nueva información del certificado cuando llegue este día. ¿De acuerdo? Para ello lo que vamos a hacer es, voy a cerrar aquí, ok, voy a cerrar también esto y voy a acceder y voy a crear una tarea para que se ejecute diariamente en el servidor VPS. Para ello vamos a hacerlo con la orden crontab, crontab espacio-e, ¿de acuerdo? Le damos a entrar, utilizamos el editor Bing Basic, que es la opción número 2, y le damos a entrar, ¿de acuerdo? Bien, aquí vamos a programar tareas para que se ejecuten cuando nosotros queramos, ¿de acuerdo? Para eso sirve crontab. Vamos a editar este archivo pulsando la tecla Insert de nuestro teclado, ¿de acuerdo? Vemos que ha cambiado, a modo Insertar, y ya podemos añadir información al final del archivo. Vamos a entrar y vamos a pegar este texto que vemos aquí en crontab, ¿de acuerdo? Se pega en Putty con el botón derecho, simplemente y automáticamente se pega, ¿de acuerdo? Con esta orden estamos diciéndole que Certbot va a buscar si se ha renovado el certificado y va a reiniciar el servidor de Nginx para que tenga en cuenta la información que se ha actualizado del certificado. Una vez que hayamos añadido esta línea, le damos a Escape y escribimos dos puntos, u, doble, q, para que se guarden los cambios y salgamos de este archivo. Le damos a entrar y ya se habrá instalado la orden de crontab, la tarea de crontab, en nuestro servidor. Con ello ya tendremos configurado nuestro certificado SSL y también la renovación automática. Y ya está, espero que te haya sido útil este tutorial y nada más. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, dale a like, suscríbete también a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.